¡Viva la decisión! ¡Viva la decisión! La muerte sorpresiva, prematura y no esclarecida del ingeniero Jorge Salensky constituyó un duro golpe a la fundición del estaño en Bolivia. ¡Bienvenidos! Pero, en el otro lado de la acera, más bien no fue un revés, sino coincidentemente beneficioso para las multinacionales, en especial para la William Harvey, y los países cuyas inversiones privadas gravitaban en la fundición del estaño. Ya el fantasma de la muerte lo había advertido cuando el 20 de noviembre una bala perduda lo hirió, pero la suerte suele ausentarse también, pues un proyectil se alojó en su cerebro en La Paz a varios centenares de metros del lugar donde se produjo un tumulto político, hipótesis. Murió porque su trabajo y conocimiento demostraban que Bolivia podía fundir estaño rentablemente, sencillamente eso. Como técnico del Banco Minero, se le encomentó nada más y nada menos que cristalizar el sueño boliviano, fundir estaño en Bolivia. En septiembre de 1952, Paz Estensoro convocó los servicios de la firma Krab Largi de Alemania Federal para estudiar la posibilidad de fundir estaño en Bolivia de manera rentable. Una carta enviada por parte de la firma Krab, recién comenzada las relaciones entre la lactante con Mibol y los alemanes, a su sola esperanza boliviana, que decía la carta Daniel. Cito textualmente, Hemos llegado a la convicción de que es categóricamente necesario para Bolivia fundir los minerales de estaño, especialmente los de Baja Ley. Existía premura y la firma alemana manifestaba que sus resultados debían ser óptimos, por lo que se requería estudiar distintos métodos. Sin entrar a una explicación alambicada, poco a poco los argumentos técnicos trocaban en pretextos, y estos en óbices. Ya a finales de los 40, el ingeniero Salinsky había realizado varios experimentos con los procedimientos Pyroman, pero los alemanes se negaban a adelantar opinión porque no conocían el procedimiento. ¿Sabes? Resulta curioso cómo Krab, en sus dilaciones, presentaba subterfugios cuando en 1936 construyó la planta Wals en Sajonia y erigió la planta de fundición más grande de Alemania, Versalius. Aducían problemas tales como la altura, el combustible, la baja ley de minerales, índices de recuperación, entre otros. Quiero que veamos este producto audiovisual que explica la posición de la firma Krab desde la óptica económica. Reproduzcamos. La fundición requería de coque, un material cuyo costo de importación era cuatro veces mayor con respecto a Europa. Los costos de producción para Bolivia resultaban altos. Mas, Salinsky perfiló un argumento lógico y puntual. Si bien la importación de coque eleva los costos de producción, los concentrados de estaño son baratos en Bolivia y costosos en Alemania. La fundición de minerales de estaño en Bolivia con coque importado es mucho más económica que la fundición de los mismos concentrados en Alemania con coque barato. Una bala perdida suena posible. Mas y Salinsky fue objeto de otra imprudencia. Esto puede parecer sugestivo, si a esto se suma el esfuerzo inclaudiclable por fundir estaño en Bolivia. Sí, de acuerdo, pero por lo menos Bolivia, a pesar de todo ello, llegó a fundir estaño algunos años después, pero debido a las gestiones del boliviano Mariano Perú. La fundición de su empresa, quieras o no, desmigajó los argumentos de la firma Krab, alumbró con verdad lo sostenido por Salinsky y demostró las falsedades de quienes se oponían a la fundición en Bolivia. Su empresa contaba con cuatro hornos rotatorios con una capacidad de 12 toneladas diarias. Para 1963 se estima que el beneficio de su fundición fue de 4 millones 151 mil 86 dólares. Es así, nuestro tiempo se ha cumplido. Hasta luego. Hasta pronto. Así fueron asesinados y esta fue su historia. Gracias.